Mabel, el próximo viernes en el Centro de Arrayanes un nuevo encuentro cultural por parte de la Academia. Sí, tenemos el décimo encuentro cultural en el Centro de Convenciones Arrayanes a partir de las 7 de la tarde. ¿Quiénes van a participar? Y mira, mi grupo de danza desde la más chiquitita a partir de los 3 años hasta el adulto y mostrando todas las modalidades que hacemos en la Academia. Aparte, nos están acompañando el grupo de Folclore Antupení, Silvana Montesino con un par de canciones, Ramiro Vidal que viene desde Neuquén a hacernos el aguante y todo esto es para juntar fondos para nuestro viaje a Mar del Plata. ¿Qué se va a realizar en Mar del Plata? ¿Un encuentro nacional? Sí, es una competencia nacional que ya estuvimos hace dos años atrás y donde viajé con un par de chicos, la pasamos bárbaro, fue una experiencia increíble más allá de lo que es competencia. Se hizo un viaje, digamos, para compartir. Esa es la idea. Muy bien. O sea, las entradas ya están anticipadas, se pueden comprar en dónde y cómo. Sí, las entradas las pueden comprar anticipadas en mi academia. Hoy están costando 50 pesos y en el Centro de Convenciones, en la puerta, van a costar 70. Es un evento que va a durar varias horas, ¿verdad? La idea es que lo podamos hacer a partir de las 7 y que tipo 9 ya estemos terminando, cosa que la gente pueda ir a descansar, a cenar en familia, porque esa es la idea, ¿no? Compartir un momento en familia, tanto para venir a vernos bailar y escuchar a los músicos que van a cantar en vivo. Entonces, esa va a ser la idea, de terminarlo tempranito para que cada uno pueda irse a cenar en familia. Pero después retomamos y ritmos latinos. Y después, bueno, después seguimos a la noche en siglo XXI con una fiesta salsera, donde, bueno, vamos a escuchar durante toda la noche salsa, bachata, merengue. Esto es para todas aquellas personas que les gustan los ritmos caribeños. También para aquellos que están bailando, viste que hay lugares que se junta la gente, aprende a bailar y, bueno, este es el momento para poder demostrarlo y disfrutarlo en otro lugar, digamos, en siglo XXI. Las famosas salseras, los lugares de bachata que están muy de moda en Buenos Aires. Exactamente. Se puso muy de moda la bachata, Romeo Santos, Prince. Es algo muy lindo lo que se está haciendo. Se está generando así como grupos de gente copada que le gusta venir y pasar un rato lindo con amigos. Y, bueno, esto lo vamos a hacer en siglo, el viernes a partir de la 1, con una entrada anticipada hoy de 50 y en la puerta a 60. ¿Se pueden inscribir los chicos en la academia? ¿Pueden seguir participando? Durante todo el año estamos trabajando. Yo no paré en el invierno. Tengo mis alumnas que están viniendo. Durante todo el año estamos trabajando. No paro. No paro. Se nota. ¿Se pueden acercar directamente? Directamente, sí. Yo estoy ahí de lunes a sábados. Todos los días, a partir de las 4 hasta las 10 de la noche, me encuentran. Para tomar cualquier clase. Porque también, bueno, eso. Hay gente que viene a tomar clases para pasarla bien y divertirse un rato. Que ese grupo lo formé este año, que se llama Bailamos. Es un grupo de gente grande, que hoy por hoy la clase está llena, gracias a Dios. Y después, bueno, tengo el grupo que es el que yo llevo a competir, que ya tiene una disciplina. Es la que mostramos cuando bailamos en algunos eventos acá en la villa. Cuando viene Maximiliano Guerra, o sea, es ese. Tengo diferentes, digamos, modalidades y diferentes grupos. ¿Desde qué edad pueden participar? A partir de los 3 años. Y todo depende, ¿viste? Porque hoy por hoy los chicos están tan despiertos que también tengo lenas a partir de los 2 años y medio, más o menos. Vamos a aclarar que es Pibin Royce, ¿eh? De la bachata, porque si no, más de uno va a decir Prince, se desmayó. Cambió de rubro a Prince. No, 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 tal cual. De género. Sí, no, tal cual. No, sí. O sea, que este fin de semana estamos a full. Y bueno, y la semana que viene tenemos más eventos. Así que bueno, eso también. Estoy a full, gracias a Dios, trabajando bien, compartiendo con gente linda. También no estoy sola. Hay mucha gente que me está acompañando en todos estos eventos. Es muy importante también el apoyo de la familia, ¿no? La familia, sí. Las personas que forman parte de la academia. Exactamente. Tengo a mis alumnas que hoy me están ayudando con algunas clases, que están estudiando para recibirse. Como vos decís, la familia es muy importante. Si no, uno no podría seguir sobre estas cosas que estamos haciendo tan lindas para el pueblo. Y bueno, agradecida a todos. Agradecida a Dios también por todo lo que me da.